Para las elecciones en curso que tienen como finalidad elegir las autoridades territoriales y locales el próximo 27 de octubre, usted debe saber lo siguiente. Los colombianos podrán votar por alcaldes, por gobernadores, por diputados, por concejales y por los miembros de juntas administradoras locales. ¿Todo eso? ¿Usted se va a comer todo eso? Sí. Para ello, la Registraduría adelanta el proceso de inscripción de cédulas en todas sus sedes a nivel nacional hasta el 27 de agosto o en kioscos habilitados en 71 centros comerciales de 23 capitales de departamento. Bueno, ¿y quiénes pueden acercarse? Bueno, ponga atención. Únicamente aquellas personas que quieran cambiar su lugar de votación para uno más cercano a su residencia o aquellas personas que tengan la cédula expedida antes de 1988 y no hayan participado nunca en las últimas 23 elecciones en el país ni hayan registrado su cédula para votar. Tengan en cuenta los horarios para hacer el trámite. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si ya quiere verificar el puesto de votación, solo deben ingresar a www.registraduría.gov.co. Se los voy a repetir. www.registraduría.gov.co. Vote consciente. ¡Vote consciente!